El proyecto se basa en un hábitat armónico, donde queremos en colegios vulnerables aplicar tecnologías de calefacción basadas en energías renovables no convencionales u otros temas relacionados con reciclaje y medio ambiente, pero la primera actividad que vamos a emplear es un pasacalle, donde por medio de una batucada, donde vamos a hacer un desfile, vamos a llamar la atención de la comunidad respecto de temas específicos. Esta batucada va a tener un desfile con flores, árboles, después abejitas, finalmente vienen unas personas con paneles solares y turbinas eólicas, para después pasar a lo que son los desperdicios que normalmente nosotros dejamos después de la batucada, botellas, latas, cajas de cartón, papeles y todas estas cosas, y cerramos con los principios del 3R del tema medioambiental, donde son recicla, reutiliza y reduce, para generar en la comunidad una atención, donde se generen las dudas respecto de por qué esto, por qué esta va a tocar, para finalmente después generar la iniciativa de los colegios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!